Y malísima No vamos a fastidiar a todos Ay, miren cómo se ve No se me van a creer Buen día, buenos días Y bienvenidos a un nuevo vlog El primero después de que Dania se fue y estábamos Súper ingripadas Que probablemente haya sido por los cambios de temperatura De toda la semana Montaña, lluvia, cosas con cosas Yo creo que es gripe porque estamos como que Toda la casa Con moco, con dolores De cabeza O sea, anda todo el mundo como que Con síntomas Y entonces no es tanto la alegría Y yo me desperté demasiado bien Fue cuando me metí a bañar Que comencé a estornudar y estornudar Y yo, ay, qué pasidia No, yo voy a andar con mis lentes hoy Así, tapándome mi cara de ingripada Que no me la aguanto Pero decidimos salir Porque aquí en la casa como que estamos peor Como que nos vamos poniendo ahí todo Y que no, estamos enfermos Entonces es mejor salir Y despejar y caminar Y tenemos demasiadas cosas por hacer Por ejemplo Quiero comprar un disco Porque ya no tenemos donde guardar los videos Porque nuestro disco se llenó Entonces necesitamos uno nuevo Y es bueno porque así comenzamos un año nuevo Con un disco nuevo De un terabyte Nos da para un año completo Sí Porque si comprábamos de dos terabytes Que es lo que les estoy diciendo, Oriana Me da miedo que nos arriesguemos A que usemos por más tiempo el disco Y se dañe No, y ¿sabes qué? Después tienes que picar un año y medio Exacto Y tener tipo 2024 parte 1 parte 2 Y yo odio eso A mí me encanta tener tipo 2024 en un disco 2023 Cosas random de mi cerebro Necesitamos comprar esto Todavía hay descuentos Entonces vamos a ver si vamos a una zapatería Porque necesitamos unos zapatos Sí, los marrones Que ambas Ambas No tenemos zapatos marrones Y vamos a ir a un concierto de Fado En el teatro Pero ya no vamos Porque como estamos como mocosas y tal No vamos a fastidiar a todos los que vamos a tener alrededor Sí Haciendo toda la obra Donamos las entradas Sí Pero, qué loco Porque es algo que es gratuito Y yo le digo Oriana en la semana Oriana, va a ser algo gratuito Entonces vamos a ir el sábado Y mira, si queríamos ver el teatro Y no lo hubiésemos pagado en diciembre Como les mostramos en un vlog Que fuimos por primera vez a ese teatro Mira, hubiésemos tenido la oportunidad Pero más que tiene De Morphe Es diferente porque no es una obra de teatro Claro Es un concierto de Fado Que yo prefiero las obras de teatro Pero bueno Igual iba a ser divertido verlo Sí Pero ajá, no vamos No Pero en la tarde En la noche Tenemos una cena Y vamos a comer rico Así que bueno Nos vamos a acompañar en este día Engrimpada Sí Pero Andando Andando Todo lo que tenemos que hacer Nos pusimos las chaquetas Porque Estábamos Con frío Y esto es por la gripe Porque generalmente En el centro comercial Uno viene Y seguirá todo Pero ya la voz Se siente Engripada Y con las chaquetas Estamos mucho mejor Y ya instaladas Para tomar un café Nos vinimos a un café Y yo tomé café en la casa Así que no me provocan Pero Yo no Y vamos a comer una donita De chocolate Con sus manis Que generalmente yo no tomo café Porque obviamente No puedo tomar mucho café Pero Me estoy durmiendo ¿Tiene chocolate? Tiene Aquí como que les encanta Rellenar todas las donas ¿Verdad? A mí me encantan las donas Sin relleno A mí también Todas las donas de Madeira Tienen relleno No entiendo Nos comimos unas donas Hace varios vlogs atrás Nos sorprendieron Que no tenían nada por dentro Y fue como que ¡Wow! Las de azúcar Pero esta Está dura Está vieja Parece No parece donas Parece pan Sí ¿Verdad? O sea, no las comidas Parece pan Ok No es donas Donas ¿Qué tipo? No es un pan de chocolate Sí Hoy el día está siendo Desbarajos usados Sí Entonces Grife Donas que no es donas Todos los días Pueden ser perfectos Y otra cosa Que no es perfecta Y está lejos de ser perfecta Ok Berlín Berlín Qué mala Esa serie Lo siento Comenzamos a ver La serie de Mariano Y más Porque somos fanáticas De La Casa de Papel Y cuando nos enteramos Que salió Berlín Yo dije Oriana Va a ser demasiado bueno Porque obviamente Va a ser la historia De la vida de Berlín Antes de La Casa de Papel Va a ser demasiado genial No Es patética Nos desilusionó demasiado Desde el primer capítulo O sea Tú desde el primer episodio Lo vimos Y estábamos emocionadas Al segundo capítulo Dijimos Qué porquería De series esta Que estamos viendo Al tercero Olvídense Porque no lo vimos más Y le saltamos Todas las partes Básicamente Todas las series Solo pusimos que sí Las partes de los robos Y después al final Cuando salieron las policías Vimos las partes de las policías Y ya La historia La historia La trama Es malísima La forma en la que grabaron La película Es malísima La forma en la que editaron La película Mira baby La serie Es súper mala Porque le ponen sonidos Así como infantiles Es más Lo que dicen Es incoherente Todo está mal En la serie Está malísima De verdad No pierdan el tiempo Y si no la han visto Y querían verla No la vean Porque no van a perder nada No No, hagan lo que hicimos O sea Vean solo las partes Interesantes Bueno Cuando no te vas a quedar Con la duda Si eres fan de la Casa de Papel La vas a ver igual Pero No vale la pena Calársela completa De inicio fin Y otra cosa que vimos Que no nos gustó La película de Kevin Hart Que es Lift La nueva Malísima Mala Mala Que también la vimos Obviamente Porque nos llamaba la atención Por Úrsula Y malísima Es una copia barata De la Casa de Papel Y fue malísima Una buena que vimos Es Hostel Que es la de Adam Sandler Y bueno O sea Normalita Pero Fue pasable Por lo menos Para dejarle una buena Porque Nosotros todos Fueron muy malas No Y Lupán Estamos viendo Lupán No es El robo más creíble No Pero Está súper entretenido Está Está aprobada Está bien grabada Está todo Cool Así que Todo a su sentido Está bueno Y no es infantil O sea Hicieron unas cosas Tan patéticas En la otra A nivel de Bueno La carrera No Hay muchas cosas Tan patéticas Muchas cosas patéticas Que tú dices No Se pasaron Pero Lupín Lupán Es demasiado chévere No Y que en Berlín No me conecté con ningún actor Actor Personaje Las parejas que se crearon Couldn't care less No me importaba No ve nada O sea No quería saber nada De ellos Yo recomiendo No verla No pierdan su tiempo Hay más cosas interesantes Por ver Compramos Yay Ay miren como se ve ya Sin navidad Pero se ven lindas Todas cerradas Sí Todas cerraditas Pero igual se ven bellas Y sin el adorno Debería esto existir así Todo el año Con diferentes cosas vendiendo Sin ser de navidad Está siendo bastante frío No pero cuando uno tiene gripe Uno siente el frío más fuerte Sí también Sin embargo Decidimos dar una caminata Por Funchal Para respirar ahí fresco Qué rica que nosotros pusimos Esta cena para hoy Sí Y nunca se nos pasó por la mente Que hoy vamos a tener gripe Exacto Cuando tú cuadras las cosas así Pero no sabes realmente Si ese día vas a estar bien Si no Exacto Pero bueno Ya hicimos Estamos chocando Ya hicimos la reserva Desde el martes o miércoles Por ahí Y bueno Era un lugar que teníamos pensado Venir el sábado Así que lo vamos a hacer Tengo demasiada hambre Por la pastilla de la gripe Sí Oriana Abre el apetito Demasiado Se acaba de comer Una chipsahoy Que tenía siglos Sin comer chipsahoy Y me moría por comer nuggets En Burger King En el centro comercial Pero no voy a comer nuggets Antes de comer En el restaurante Tengo hambre Extraño las luces de navidad Aquí por lo menos Está iluminado Por estos restaurantes Pero nada que ver Sí Parece demasiado Sí Sí Bueno vamos a terminar la noche Con un té Para ver si nos alivia Y no se van a creer esto No se lo van a creer Pero no nos gustó el sushi No Y ¡Qué día! No puedo ver este día Sí Caótico Porque intentamos hacer Que con la gripe Mira ustedes no saben Lo que a mí me duele Aquí que le dije Oriana Ahorita estaba aquí acostada Y me duele la frente Me duele los oídos Aquí como por dentro A mí no me duele nada A mí me duele como aquí O sea Todo mal Todo congestionado Todo con dolor Y no parece Que estuviésemos tan mal Haciendo todos estos planes ahorita De verdad hoy Como dice aquí Nos puxamos Para O sea nos empujamos Sobre todo porque Ya teníamos la reservación Y era una ¿La reservación o la reserva? La reserva La reserva Reservation Sí Y era una que no se podía cancelar Porque X Teníamos como unos cupones y tal Que teníamos que usar hoy Porque se van a vencer No sé qué Obviamente cuando pusimos la reserva No sabíamos que íbamos a estar con gripe Pero como es eso No la podíamos cancelar Entonces dijimos Bueno ya que vamos a ir Vamos a continuar con nuestro día y tal Sí Pero no puedo creer Que no nos haya gustado el sushi Tampoco O sea ni siquiera es Y que terminamos el día Con el sushi perfecto No era que estaban Tan así horrible No No Porque se pudo comer Pero no nos encantó Porque cuando haces unas cosas Tan elaboradas No es por nada Pero Es que hacemos un sushi muy bueno Exacto Llegas a un lugar Y cuando ves que No se dedican tanto En la parte vegetariana Como deberían dedicarse también Y fue demasiado increíble O sea terminar el día Con algo así Porque todo este día Ha sido así Algo bueno de este día Que estoy súper feliz Terminé de leer El libro De la balada de nunca jamás Y fue muy bueno Eso sí fue muy bueno Así que Eso fue hoy Verdad Yo digo que hay un Sí Pero equis Como dijimos No podemos cancelar la broma Igual teníamos que salir Y Y uno dice esto Pero tampoco fue así tan malo Sí Claro Hay días malos Obvio Y necesitamos recomendaciones O sea Con urgencia De Netflix Buenas Por favor Porque de Berlín A la película esta De Getting Hard O sea Díganme recomendaciones Buenas Sí Por favor Cosas cool E interesante Divertido Sí Y nos despedimos Aquí Ya no respiro nada Por la vez Sí O sea estoy toda tapada Nada Qué fastidio Ya estoy mejor Sí Y tú estabas mal desde ayer Horrible Así que espero que mañana Yo siga bien Por favor Ya me quiero acostar Nos vemos en un próximo video Bye Bye Bye